Hoy nos tocó parar, y para muchos es una carga, y puede ser. Nos estamos cargando de paciencia. Cargamos con la responsabilidad de cuidar al otro. Pero también nos cargamos de ganas de abrazar, de volver a gritar un gol. Nos cargamos de memes, de rutinas para entrenar, de música y de desafíos. El termo lo cargamos como 15 veces por día. Nos cargamos la difícil y la imposible. Nos cargamos hasta quedar llenos de respeto y admiración. ¿Será porque para cargar siempre antes hay que parar? Desde Puma seguimos para los que más lo necesitan. Lo que es seguro es que cargados de energía va a ser más fácil volver a seguir. Bienvenidos a la noticia comentada en lanueva.com. Buenas y malas novedades en las últimas horas. Ayer en Argentina se registró un récord de fallecimientos. Lamentablemente 14 personas perdieron la vida por coronavirus en todo nuestro país. Por otro lado, ya comenzó a circular otra información que es más positiva. Y tiene que ver con que aproximadamente uno de cada cinco contagiados por COVID-19 en Argentina ya se recuperó. Y a esa buena noticia le tenemos que agregar que hay un recuperado en el distrito de Bahía Blanca, un hombre que había viajado a Israel y que luego de tres días sin fiebre y dos análisis consecutivos que era negativo, fue definitivamente dado de alta. A esto hay que agregar que de las 14 personas que fueron detectadas positivas en nuestro ámbito, ya hay varias que están haciendo tratamiento domiciliario. Esto quiere decir que su estado de salud dentro del cuadro es bueno. De todos modos, los expertos advierten que ninguna buena noticia nos tiene que hacer bajar la guardia, así que seguramente nos van a pedir en las próximas horas que sigamos respetando el aislamiento obligatorio. El presidente seguramente en el día de mañana sábado va a extender la cuarentena, así que este seguirá siendo la noticia del momento. El presidente seguramente en el día de mañana sábado va a extender la cuarentena.